¿Cómo que dice la canción que estábamos teniendo ayer? Una noticia, le tumbaron el video en YouTube de A.I.O., la otra canción que él tiene, la primera que él pegó, por derechos de autor. Parece que una persona no salgo, él utilizó el video, ¿está ahí? Él subió que se la tumbaron y subió el tipo que la tumbó. Le dijo que... Señores, bienvenidos a nuestro Cuente Todo Musical, un espacio creado en nuestras redes sociales para que ustedes nos digan sus canciones favoritas. En el día de hoy queremos saber una canción que me acuerda a mi infancia. La que me acuerda a mi infancia es una canción que no es una canción de un artista, pero es una que dice... Ay, viene el heladero... Eso es mentira. Oye, oye, ah, de piña, uva y fresa, de cereza y mora, fraguesa, mandarina... Eso era un carrito. El heladero trae... Y decía... Y tú no le oyes, el heladero podía estar en el peaje cuando yo vivía allá en Boca Chica, en las Américas. Él podía estar en el peaje y ese... Se oía allá en mi casa. Y yo me iba a en par. Pero Mary, mire, quiere el helado. ¿Tú te recuerdas de nosotros, del helado piña en nuestra infancia? Dilo. El helado, helado, helado. ¿Quieres un helado? Eso pasa por mi casa también. El helado, helado. Y hay otro que suena de que suena por mi casa ahora a veces. Ay, yo no entiendo eso. Es como la misma gente. Dije, hermano, es una bachata que te pone en la vecina. Pero muy chulo, de verdad. Pero en las redes... Esa era de... Mira, este fue el peña. Entonces, cuéntame qué fue lo que puso Karo Abreu. Bueno, te digo, te digo, te digo, te digo. Vamos a empezar con Karo Abreu. Iniciamos el cuento de todo musical con Karo Abreu. Que nos dice que la canción que le recuerda a su infancia es... Vestido azul de Floricienta. Y mi vestido azul se me arrugó. Ay, yo llore con esta serie. Yo creo que viene algo con esta serie. Yo a mí la noticia que viene, como que la van a recrear. Floricienta es una telenovela argentina. Una telenovela. Una telenovela. Una telenovela argentina producida por Cris Morena. Y emitida desde el 15 de marzo del 2004 hasta el 29 de diciembre del 2005. Está basada en la Cenicienta de Charles Perrault. Pero a su vez tiene semejanzas con la película de Sound of Music. Floricienta influyó notablemente en la cultura popular. Y tuvo una serie de versiones y adaptaciones en distintos idiomas. Con un considerable éxito en sus respectivos países. Y me quité mi vestido que tanto te gustaba. Eso fue un boom. Esa tipo vino aquí de todo. Y yo fui y me puse uno tenis con unos cordones de colores. Yo sí. Ay, se puede. ¡Dilo ahí! ¡Dice! Pero tu vino nunca nos llegó la luz. Y mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Ay, hombre. Ay, me daba pena esta parte. Porque él se murió, ¿no? No era. Él se murió porque él tuvo un accidente. Eso fue grave. Peña, pero no de ese spoiler. Peña, ¿por qué no lo ha visto? Pero el que no la vio no la va a ver ya. Del 2004. Él se dijiste que se murió el protagonista. Bueno, ya no dijo protagonista. Ya me deciste que en la... Él no le dio a policía. En esta tenía niña meña. Lo que pasa es... Que él protagonista se muere y después de que él aparece. Porque dije que fue que hubo un tema. Pero él se muere. Y la razón por la cual él nunca nos llegó es porque él tuvo un accidente. Ay, eso a mí lo que me gustaba era la casa de donde estaba trabajando. Ajá. Trabajando, era muy chula. Y su habitación era chulísima. Eso no era de verdad. Y ya sabía que él sabía que algún día pasaría. Yo me sé el incidente, ¿no? Seguimos con Elibel Colón. ¿Qué? Que nos escribe que la canción que le acuerda a su infancia es Wanna Be de Spice Girl. ¡Ay, ay! ¡Ay! Yo sé what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I want it, 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 I want it really, really, really want to sing and say, ah. Chica Lira, ¿no? No la viste esa. Forget my past. Chica Lira, ¿lo viste? Claro, Chica Lira, claro. ¿No le gustó, Chica Lira? Mira, dice aquí Wanna Be, es una canción del grupo femenino británico Spice Girl, lanzado entre 1996 como primer sencillo de su álbum de Putz Spice. Es ampliamente considerada como la canción más representativa del grupo, pues llegó a ser un éxito mundial. ¡Súbelo! Chica Lira, Chica Lira, Chica Lira, Chica Lira, Chica Lira, Chica Lira, Chica Lira. ¡Tenemos una llamada! ¡Petra! Está privada Petra la risa Yo soy mago Petra cuéntenos Señores Lo que a mí me impacta Y me recuerda a mi niñez Es muy viejo Ustedes se van a bailar en mí ¿Ustedes se acuerdan de Candy? ¡Ay de Candy! ¡Ay de Candy! ¡Nas especias muy pequeñas! ¡Candy! 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 ¡Nas especias muy pequeñas! ¡Mana pero ese es viejo Petra! ¡Mirla ahí! ¡Petra es un lobo abajo! ¡No había cable con eso! ¡Candy que decían que era un cuero! ¡Un cuero! ¡Un cuero de allá de la loma! ¿Qué? ¿Y qué fue de que congangan eso? ¿De que congangan los niños? Yo te estoy diciendo a ti ¿Y qué ella hacía? Que ahora quieren criticarlos todos Pero los miedos de antes tienen sus trasfondos Estaban con toditos ¿Qué? Ella estaba como con un regalo de amiguito ¿No era? Esa niña no era fácil esta Candy Siento barón que le pasaban de frente a algún mes Sí, o sea pero no que A poco era que lo grababan así Y que a los poquets Pero lo relajan Porque mira Ayer la vocecita No, no, no Estos son muñequitos Tipo como Jantaro ¡Díjalo! Se le siente el polvo esa canción ¡Hola! No me desacredite a Candy ¡Ay! Candy lo que pasa es Para decírselo a Rosemary Que desde tiempo Rosemary lo que pasa es que yo vivía en un campo Que nada más estaba ella y un gato Y ella se tiraba a todos los tigres del barrio Sí, ah bueno está bien Gracias Gracias que tú te hagas Gracias Conflito Siempre ha dado los Suerte que ella ayudó a Candy ¡Alo buenas! ¡Alo buenas! Petra dígame Piña, mira Piña Piña yo te recomiendo a ti Que entre a YouTube Porque nada más en YouTube que aparece Y me dé a los tiempos Un capítulo de Candy Para que tú te des cuenta Que Candy no fue ningún cuero Candy lo que ayudó fue mucho Candy lo que sufrió mucho Candy sufrió mucho Porque ella tiene a su abuelo No fue su abuelo Que la crió No señora Candy no tenía nadie Candy me dejaron con la puerta de un orfanato Usted la está confundiendo Pues yo creo que yo la estoy confundiendo con lo del abuelito No Abuelito, abuelito, dime tú Ese es Betibú, ese Betibú No ¿Tú viste Betibú? Tú viste Betibú, Betibú, Betibú no era fácil Betibú, Betibú era un avión Pero Betibú era un avionazo y se la ve con tu ropa Mira Betibú, Betibú, Betibú ha un avión de muerte Esa chamaquita se era cueri Mírame y seguimos aquí en su cuenta todo musical Seguimos con lady 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 que la canción que le acuerda a su infancia es sálvame de revés de mi amor porque tiene 12 años pues el otro día sálvame de la soledad están ahí mira mira que siempre llore lo concierto con esa canción un show me encanta un show también no fue ya la que se casa no fue una de las revés de que se casó hace poco que ya comparte ya ya la treta en casa maite perron y esa misma sálvame es el tercer sencillo del álbum debut rebelde del grupo pop mexicano rvd se trata de una canción de ritmo lento perteneciente al género balada pop y pop latino con estilos melódicos fue lanzada a la venta en el 2005 tuve la niña tiene 15 años no me enteras no fue la canción que canto con carol y que la invitó y ya sabramos tres meses casi cuando no cuando no y carol y que mierda que hice y carol y cayendo y carol y robando la suerte tiene que se tiene que hacer un show fuerte en la cara y para que una tipa ay si ya para que ella para que diga que tiene que ir a verla dios mío que el micrón y señores les cuenta que es que concierto pues alguien de a luz y aquí estoy aquí en la clínica pues porque yo soy fiel yo podría hacer cualquier cosa pero sí que soy fiel mira se la puso la mamá de que porque no sé en el concierto porque yo no llaman caro la mamá de que había claro que en la clínica dijo de que se llama caro el nombre de esta manera que tenía que pudiera una estéis y la obra paola la ventanita dijo josefina carol por ti carol de que hay pues y carol con ca y seguimos seguimos aquí en el contento musical seguimos con kris pinta nos escribe kris pinta que la que la canción que le acuerda a su infancia es este país es de la serie de de full house ay no dale palante aline dale palante para escucharla de la serie step by step si es de full house ay es verdad este país y es verdad este país pero la serie pero qué loca yo me la tiene entera esa serie a la van a la tren el 2 yo me la veía yo la veía comiendo este país fue una telecomedia estadounidense fue emitida primero por la cadena el bici desde el 20 de septiembre del mil novecientos noventa y uno hasta el 15 de agosto de mil novecientos noventa y siete años y cambiado después a la cadena cbs hasta junio de mil novecientos noventa y ya no me da nada más y y mira buscame aline el intro de dragón occidental que eso me acuerdo a mí en el día de para recordarlo búscalo ahí vamos a escuchar primero este whatsapp vamos a escuchar este whatsapp que dice ay que linda floricienta mi hija está viendo esta novela ahora muy chula ay lo mata que es tan bonito la puse a ella ahora ve piña venga hay gente que no está viendo todavía y tú dando spoilers mire la que mando ese co me creo que dice en ca es caro a breu de nuevo otra canción pata negra otra canción pata negra de melo y uy 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 claro que si de pata negra de pata negra de pata negra de pata negra a mi me gustaba y la gente las miraba que la gente las miraba y decía muy bajito esa gente son de pueblo y yo le decía si soy de pueblo gran vaina soy de jarabaco y decía muy bajito esa gente son de pueblo que hablaba mal de ellos yo decía y el papá quillao y mi padre se me paró y de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra de pata negra de pata negra la verdad que esa carajita se pegó y en que estará ella esa niña haciendo música a otra gente ella está con el papá haciendo bicocho de pata negra de pata negra de pata negra la gente escribe la canción la gente mira no va a poner dragón occidental pome la dragón occidental pome intro dragón occidental para recordarlo ve leyendo el próximo lo que yo no estoy leyendo lo estoy leyendo lo estoy leyendo dice así por último tenemos a Idékel Martínez O Idékel Martínez Que nos dice que la canción que le acuerda a su infancia es Carolina, Carolina Con sus pensamientos Carolina, Carolina de Vierrera A la mirada, a la ambas Carolina, Carolina Hay mejor amiga se llama Carolina Si yo no tengo una canción con mi nombre ¿Tú tienes? No, yo tampoco Que Stephanie, Stephanie, Stephanie Nadie graba nada con eso Rosemary Que dichosa son las Carolina Que tienen esa canción Anda Señores, es una canción del 1993 Del cantante dominicano Merenguero Eddie Herrera Como dice aquí Reconocido como un ícono del merengue Claro que sí, además de ser un merenguero De los más regulares Y famosos de la historia del género musical En la actualidad, Eddie Herrera nunca se ha dejado caer Eddie Herrera ha sido uno de los merengueros más famosos Sí, él no se les ha caer como Carolina No, 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 no cae Él me cayó una vela No, 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 no cae No, 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 no cae No, 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 no cae ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú te acuerdas de mí? Es la de mi país Claro que sí Me gusta Yo iba a bailar en esta época con la Pinky Mira, bájame ahí ¿Tú sabes cuál es la otra? La que realmente me acuerda de mi infancia Eh, sábado de chiquito Digo, la de, perdón, la del Club de los Tigritos Tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo Con la mejor televisión ¡Wow! Ahí va ¿Y esa no es esta muchacha, la mexicana? No, esa es ¿Togayama? No A dejarla con mamá No Tú hiciste la de las palitas, Tatiana Le pasó a Tatiana No, yo no voy a decir Relajo El Club de los Tigritos Era el show más ápero Que se quedaba aquí de Venezuela Me encantaba Del 94 Yo estaba interno Una vez porque tenía anemia Vamos a premio con Nicolai ¿Cuál era Nicolai? Nicolai Vamos a ver si 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 ¿Qué es eso, Nicolai? Hay un novio Yo tengo un novio Que me lleva a la bahía Tengo Que guapa soy Que tipa tengo Que era una vena como de masilla Oye yo tengo un novio Estaba hoy chiquito Y después acaban a la pobre Y ahí Y ahí Oye de bien Y ahí Y ese meneíto Y ese meneíto Es como de acero flores La vaina Yo tengo un novio Yo tengo un novio ¿Para esa canción De los sábados chiquitos O eso es internacional Que la ponían Lo daban Lo daban Lo daban Lo ponían ahí Oh No hay cola Pero eso es de ahora Eso es de esta época Oye como dice Súbalo, súbalo Véanlo como se la cambia Mira Mira Dragón occidental Su poder aumentará Que la abuela aprenderá Necesita demostrar Que es un dragón De verdad Valiente y ahogada Soy el dragón occidental A la calle a la E Soy el gran dragón Y vivo en Nueva York ¿Oyeron? Me encantaban ese muñequito Y el abuelo El abuelo que era un chino Malísimo ¿El abuelo que era un chino malo? No era malo No era malo Bueno y hasta aquí señores Estricto Estricto Hasta aquí el puente todo musical Que viene por ahí Lo que viene por ahí Por ahí venimos Adivina el TVT Así que quédate en sintonía Con Waterford Mira Piña ¿Qué tú prefieres? ¿Chocolate marrón O chocolate blanco? Chocolate marrón ¿Por qué? Es el que tiene leche Espérate, espérate Piña Espérate Piña ¿Qué fue? Te he metido toquichas Te he metido toquichas Te he metido toquichas ¿Cuál es el toquichas? Diga el bebé ¿Cuál es el toquichas?